¡Bien! 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 La vida del aire Algo que dulce es amor Del amado Tu coña Solo me diste marido Con la vida de amor En la vida de amor En la vida de Dios Tra un trovador En la vida de amor En la vida de amor En la vida de amor Claquinta Cooperar Los poderes Un dos par Un ¡Gracias!